Allá va sobre la punta izquierda para acomodar la pelota Lescano, para tirar cerrado, donde espera Sanpedri, donde va Huerta, donde está Ampuero también, esperando esta pelota junto con Valencia, Corujo a los empujones con Sanpedri, da la orden el árbitro, va a caer el centro contra el área, la pelota cerrada por el segundo palo, cabezoso al medio, sacó Justito Marichal, la pelota en la puerta del área, la saca Nacional, y la tiene D'Alessandro con Ocampo, Ocampo que cruza la mitad de la cancha, son tres contra cuatro, la tira Ocampo, Ocampo al medio, pide Fernández, tira, gol, 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 pero si era Ocampo, Ocampo, un campo recorrido de área a área, Llevando la pelota al número siete, cuando llegó cerca del área, tras Andina enganchó, desairó al defensa, y sacó un remate bárbaro, contra el vertical izquierdo, para marcar la apertura, minuto 29, pasa a ganar Nacional, quizás en el momento más complejo, cuando peor la pasaba en el partido, Ocampo, de campo a campo, pone a Nacional uno a cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y el gol llegó por la única vía que podía llegar, que era el contragolpe y la jugada individual, en esta ocasión, Católica, que sabía esto, no pudo cortar, Y Ocampo, en una corrida de 80 metros, logró desahuciar a toda la defensa de Católica, sacar un remate tan preciso, que, a pesar de ser anunciado, el portero de Católica no pudo llegar Nacional. Aprovechó la única ocasión que tuvo para ponerse en ventaja en 30 minutos. Y la midió en el tiro libre Brian Ocampo, y la acomodó con este remate de afuera del área. Abrazos para el número siete, tricolor, gana el bolso en el parque.